Y el día de hoy se encuentra con nosotros María Aguirre por parte del Comité de Bienestar quien nos viene a hablar sobre su programa de préstamos personales y para vivienda. Bienvenida María. Gracias Oswaldo. Pues aquí de nuevo visitándoles para decirles a la comunidad que todavía tenemos fondos accesibles para préstamos. Préstamos personales empezamos desde 500 dólares hasta que la persona pues el tope de su historia al crediticio. Y también estamos promoviendo todavía, aunque ya ha subido un poco el interés, estamos promoviendo las precalificaciones para compra de su casa. Ahorita que ya el mercado se está bajando en lo que se refiere a hay más inventario de casas para comprar, puede tal vez comprar una casa más accesible, ¿verdad? Porque dicta el mercado el precio de la casa. Así es que todavía estamos ofreciendo ese tipo de préstamos para compra de casa. Y si usted ya tiene su casa y le gustaría consolidar sus cuentas, si tiene algunas tarjetitas ahí que le están haciendo el feyoyo con un alto interés, pues este es el día del tiempo también de consolidarlas. Es mejor un préstamo, vamos a decir, el préstamo se haría refinanciando su casa. Si debes 25 mil, un ejemplo, y se lo pondríamos en lo que debe de su casa, lo que le llamamos la primera hipoteca. Le conviene más que dos préstamos a la vez. Y hay personas que ya tienen dos préstamos separados. Y eso de la consolidación de deudas, ¿le juntan todas las deudas o eso es esa parte? No, no, la consolidación de las cuentas es, por ejemplo, si yo tengo siete tarjetas y debo 30 mil dólares, ahorita por el valor de la casa todavía podemos hacerlo en un solo pago refinanciando su primera hipoteca y consolidación de cuentas. Pues ahí lo tiene, importantísimo. Si usted desea, pues bueno, hacer pues todo un plan económico de vida en cuanto a deudas, en cuanto a vivienda o hacerse una nueva vivienda, pues todo va junto con pegado. Hay que revisar su su historial crediticio en cuanto a tarjetas y ver cuánto debe de su casa y todo. Y pues ver qué plan le pueden hacer ahí en Comité de Bienestar para el beneficio de su economía y de su familia. ¿Algo más, María? Sí, recuerden que los préstamos que les digo de 500 dólares mínimo, también los puede utilizar para iniciar un negocio. Vamos a decir, si usted necesita comprar X equipo de mil dólares, mil 500, para iniciar su negocio, ahorita se está usando mucho trabajo de casa. Así es que le invito también para que nos visite y nos haga preguntas al respecto, porque eso los consideraríamos como préstamos de negocio, que los estamos considerando también, ¿verdad? Bueno, pues ya vuelvo a repetir, lo que necesita usted es un historial crediticio, sus últimos dos años de impuestos, 20 y 21 a este momento, y sus últimos dos talones de cheques, lo básico para revisar su crédito y para revisar si califica para la cantidad que usted esté interesado en aplicar. En lo que se refiere a los negocios, necesitamos tres años de impuestos. Pues ahí lo tiene, ahí tiene toda la información. Si tiene dudas, comuníquese a los teléfonos que aparecen en este momento en su pantalla y visite al Comité de Bienestar. Muchas gracias, María, por acompañarnos el día de hoy. A ti, Osvaldo, y muchas gracias por la atención. Volvemos con ustedes en los momentos.